El gobernador Manuel Velasco benefició con nuevo mobiliario escolar, equipo de cómputo y material didáctico a la escuela profesor Víctor Calderón del municipio de Totolapa. El ejecutivo estatal aseguró que su gobierno seguirá poniendo su mayor esfuerzo e invirtiendo en la educación para lograr una mejor calidad educativa y recordó que en lo que va de su administración se han beneficiado cerca de 4.000 escuelas en todo el estado. La educación es la mayor prioridad que todas y todos tenemos, tener a más niñas y a más niños que puedan tener una educación de mayor calidad, siempre de la mano con las y con los maestros, respetando los legítimos derechos que durante muchos años han alcanzado, pero también trabajando juntos para que las y los maestros de nuestro estado puedan dar una mayor calidad educativa a sus hijos. Posteriormente el mandatario estatal aseguró que en coordinación con las autoridades municipales se trabajará para la rehabilitación del sistema de agua potable en beneficio de las familias. Yo quiero pedirles que trabajemos siempre en unidad, siempre trabajando más unidos y más fortalecidos, entendiendo que la lucha no es entre las mujeres y hombres que viven en Totolapa y que la única prioridad que tiene el gobernador del estado es beneficiar a las mujeres y hombres de Totolapa y que a Totolapa le vaya mejor. Más tarde inauguró la pavimentación de la calle del Jardín de Niños Luz Esther Sánchez Ramírez y de la calle Belisario Domínguez, ambas obras con una inversión superior a los dos millones de pesos en beneficio directo de 650 personas. 10 Noticias ¡Fuerte los aplausos!